En la zona más occidental del continente europeo, allí donde las aguas del océano Atlántico golpean con bravura contra las rocas de la península ibérica, hay una tierra legendaria donde los peregrinos que iban a Santiago terminaban su recorrido. Su objetivo era conocer aquella costa donde sus antepasados creían que estaba el fin de la tierra, o Finisterre, es la Costa da Morte. Mientras que en los pueblos del interior la vida gira en torno a la agricultura y la ganadería, en los núcleos de la costa la actividad pesquera sigue siendo hoy tan arriesgada como antaño. Aquí, hasta en los días más apacibles, las olas golpean con fuerza contra los acantilados rocosos, después de sacudir las pequeñas embarcaciones. Como cada día, al atardecer, los barcos que han estado faenando en la mar durante toda la jornada se dirigen hacia sus puertos de origen para vender el fruto de su trabajo. En el horizonte de estas violentas aguas, donde han sucumbido a través de la historia millares de embarcaciones en mortales naufragios, tiene su origen una creencia ancestral que, hasta la mitad de este milenio, existía en el viejo continente. En estos acantilados, donde la tierra llegaba a su fin, se podía contemplar cómo el sol moría diariamente al otro lado del mar. De esta creencia, nació el nombre de la Costa da Morte do Sol. En esta Costa da Morte, dos sonidos característicos impregnan el ambiente creando una sinfonía de vida. El rugir de las olas enriscándose entre las rocas se acompaña en el aire con el tintineo del roce de los palillos, que la habilidad de las palilleiras hace corretear entre sus dedos. Y es que, no en vano, las aldeas de la Costa da Morte se han convertido en nuestro país en punto de referencia de esta tradicional labor, consistente en entrecruzar hilos finos, llamada encaje de bolillos. Unos dicen que fueron los peregrinos que se dirigían a la tumba del apóstol Santiago quienes trajeron el arte del encaje de bolillos. Alguna leyenda nos habla de una dama que enseñó a las mujeres de los marineros esta técnica como agradecimiento por la hospitalidad recibida durante un infortunio. Otros afirman que la tradición de los encajes se remonta al siglo XVI, cuando una gran parte del tráfico comercial de España con Flandes pasaba por estas costas. Aquellos intercambios y los matrimonios con mujeres flamencas fomentaron esta difícil y laboriosa artesanía. En Muxía, los días apacibles, las palilleiras se reúnen en distintos rincones de las calles y plazas o en la propia ermita de la Virgen de la Barca para expresar su arte. Sobre un patrón de cartón fijado en la almohada, unos alfileres marcan los sucesivos puntos por donde deberán pasar los hilos. El movimiento preciso y continuo de los palillos entre los dedos va soltando y entrecruzando los hilos hasta formar una magia blanca de filigranas y bordados de fantasía. Para conseguir un perfecto entrelazado de los hilos son necesarios unos patrones o plantillas que sirvan de guía a las palilleiras. Hay mujeres que se dedican a recuperar los diseños tradicionales o a crear otros nuevos, picando el dibujo en otra plantilla con unas agujas. Son las picadoras. En este trabajo del picado son necesarios unos conocimientos generales de geometría, dibujo, encaje y un cierto sentido de la estética. Hoy la informática aplicada al diseño facilita este trabajo. Cuando el tiempo no invita a reunirse en el exterior, las palilleiras comparten su trabajo en la casa de alguna de ellas o en los locales de las distintas asociaciones que fomentan esta artesanía. Estas reuniones, o palilladas, han sido y siguen siendo un auténtico acto social en el que el buen hacer de esta técnica tradicional se transmite de unas generaciones a otras. La pesca es la actividad principal de las gentes de otro de los pueblos de la Costa da Morte, Camariñas. Aunque el delicado arte del encaje de bolillos se ha conservado y fomentado entre las gentes de todas las aldeas de esta costa, es en Camariñas donde ha tomado sus señas de identidad por ser esta zona donde se estableció el mayor centro de fabricación y compra-venta. Mientras los hombres se dedican a las tareas de la pesca en el mar, las mujeres de Camariñas se reúnen a palillar en el puerto, dedicando a esta actividad el número de horas que su situación familiar le permite. Si, por ejemplo, uno no tiene que hacer, pues ocho o diez horas. Si uno tiene que hacer los trabajos de casa, el tiempo que te sobre, dos horas, tres horas, depende. Siempre el tiempo que te queda libre. A veces trabajas un poco por la noche. Si es una cosa que hay que hacer, pues un encargo, eso que hay que hacer rápido, se trabaja aunque sea de noche. Cuando más se palilla es en el invierno. En el invierno, cuando hace mal tiempo, se está más en casa y se palilla un poco más. Normalmente, las palillengas trabajan con una gran cantidad de palillos y alfileres, lo que da una idea de la atención y habilidad de las que se hace gala en este oficio. Depende, según sea el encaje. El de esa señora lleva cuarenta y ocho pares. Este ya lleva menos. Y hay otro que lleva mucho menos. Y hay otro que lleva muchos más. Tengo yo uno empezado que lleva doscientos cuarenta pares. Para reponer el hilo gastado, las palilleiras se ayudan de una cuerda que, por frotación, hace girar el palillo con gran rapidez. Una vez lleno, le hacen un lazo con el hilo para que no se suelte del palillo. Las técnicas básicas del encaje son las torsiones, los cruces y los cordones. Con la combinación de estas técnicas, las palilleiras hacen diversos tipos de puntos como medio par, piques, nido de abeja, araña, par entero, casadillo, antena… Cada puntilla tiene su luz. Este le llama los… Este son los telares. Junto al ambiente portuario de camariñas, abuelas, hijas y nietas entrecruzan los palillos con mayor o menor agilidad y soltura, perpetuando esta tradición secular. Bueno, las de ahora ya no sé, están aprendiendo, casi todas las chiquitas pequeñas, las de por aquí, las de la zona, pues sí se aprenden, porque los organismos oficiales pues ayudan un poco para que no se pierda la tradición. Pero es que las chicas de ahora ya estudian más que nosotras, estudian carreras, no todas, pero la mayoría. Y tienen otras salidas que no tuvimos nosotros. Nosotras no tenemos más que esto y hay que… nos conformamos. Y nos gusta también, nos gusta trabajar. Bajo los centenarios muros del castillo medieval de Vimianzo, las mujeres de esta localidad del interior de la Costa de Amorte, también se siguen reuniendo para palillar como antaño. En la zona esta de la costa, la Costa de la Muerte, todo el mundo, en todas las casas se palilla. Antiguamente se palillaban palilladas, le llamamos nosotras, y se juntaban a lo mejor 30 o 40 mujeres y todas unas de un lado, como estamos ahora, y otras de otro, pero sentadas en el suelo. Antiguamente nos sentábamos en el suelo. Y palillábamos y cantábamos y charlábamos y así pasábamos hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana, según tuviéramos que terminarlos en casa. De estas reuniones y palilladas, a las que asistían las mujeres desde su infancia, han salido hoy las grandes maestras artesanas en este oficio. Yo desde los 5 años, desde que era chiquitita. Y estas todas más o menos igual. Empezamos todas de pequeñitas y es cuando se coge más bien la práctica, porque de mayores ya, la que aprende de mayores, es raro que coja esta práctica que tenemos nosotras. La almohada que utilizan las palilleiras está rellena con paja de centeno. Además de los dos palos o cuernos, a la altura de los palillos lleva una pieza plástica que impide el desgaste de la tela por el roce. En la parte superior, una tela llamada saraza sirve para proteger la obra terminada. Cuando tenemos un encaje, cuando hacemos una aplicación pequeñita, pues ya no la guardamos. Pero cuando hacemos encaje de juegos de cama, de mantelerías, en reto de por metros, metros que... pues lo ponemos aquí, tenemos un cartoncito que aguanta de él y lo tapamos con la tela para que no se ensucie. Porque si no lo tenemos siempre así al aire, pues se ensucie. Hoy, el encaje de bolillos es un complemento a las labores agrícolas y pesqueras. Y en casi todas las familias de la Costa de Amorte hay algún miembro que palillea. Sí, sí, es el único trabajo que hay. Aquí no hay más fábricas, ni más empresas, ni nada de nada. Es todo esto que se hace hecho a mano. Todo es lo que hacemos nosotros. Mantelerías, juegos de cama, toallas, todo lo que se pueda imaginar, porque se puede aplicar a vestidos de novia, a vestidos de primeras comuniones, en cubrebandejas... Todo, todo lo que se pueda imaginar en el hogar, pues todo lleva cortinas, mantelerías, juegos de cama, colchas... Sí, sí, se vende. Pero si no, no podríamos acumular tantísimo encaje si no se vendiera. Por la profusión de puntos zurcidos en sus diseños, el encaje de camariña se considera de tipo guipur y sus motivos decorativos son geométricos y figurativos. En un encaje se distinguen tres partes fundamentales. El pie, que lo une a la tela. La puntilla, que es el borde que queda libre, y el centro, entre el pie y la puntilla. Los estilos del encaje camariñán son numerosos y variados. La bandeja de filigranas, el pañuelo la simona, camino de mesa o rosales, bandeja margarita, bandeja de los riados, pañuelo de los telás, ramo de San José, el barrilete, el paño de los cuernos y otros muchos de variada decoración. A finales del siglo XIX, dos tercios del total de los encajes exportados en camariña se destinaban a América y especialmente a Cuba. En aquella época se calcula que trabajaban en esta actividad unas 20.000 mujeres. En la actualidad hay un proceso de revitalización de esta artesanía que ocupa a más de 3.000 palilleiras en la zona de la Costa de Amorte. Mientras el mar sigue tejiendo espumeantes filigranas entre las rocas, las palilleiras de esta legendaria tierra mantienen y transmiten la herencia de esta tradición centenaria, entrecruzando los hilos al ritmo de la vida con las horas, los días, los años. Música 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 Música